Una pluma tuve cuando el cuello le sube Pelo del macaco, de angelianos Tuve que trepar como el pa' alcanzarlo Falta mi brebaje, veneno que mate De la serpiente oñate Todo bien mezclado, ya está preparado Y con juro ha llegado Oh, con setales alcaldes Los condeno al trabajo y a la honradez Y a luchar por su pueblo Por amargo y sujeta, la chima de Azpilicueta Patas de gallo de oramas, por los femores de Obama Que se cumpla de una vez El conjuro a la de tres Una, dos y tres Ni la magia los cambia Con ustedes no puedo fallar otra vez ¡Qué mierda de bruja!